¡Vamos! Sobre las manos de mi lengua Vive el himno de mi corazón Siento una alianza más perfecta De justicia me unado La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Que no voy a hacer la otra vida Que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo debo hacer Trazaré cruzador al mar Desdeduciré Por felicidad yo canto ¡Nada! 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 En este día que te quedo con... Cantando. Naturalmente en tu presente Un cambio de sacerdote Nada ha quedado conmigo Ya te veo a dar en libertad Corrientes. Que no te encuentro conmigo De verdad Prima de tu corazón Nadie quiere por ti Si aquí Algo puedo hacer Cállate Si no hay nada Y me venceré Solo por amor Y me venceré Y me venceré Soñate el pelo Con pelancor Solta el brillo Solta la belleza De tu pelo Con pelancor Y me venceré 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 And I ve Y merico Y me bajo Y me venceré Y me venceré Y me venceré Cállate el pelo Il negocio Y me venceré Y me venceré Y me venceré Nadie quiere dormirse aquí Y algo puedo hacer Y al saber tu sabor a amar Te seduciré Solo por amor yo canto Muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!